A continuación, vamos a presentar una serie de videos en donde deja evidencia lo increíble del mundo animal. Arrancamos con este video que nos muestra la paciencia de un gorila junto a sus crías. Podemos ver como los pequeños se acercan y tratan de jugar con él, dejando una escena bastante interesante que no se ve todos los días. Los gorilas machos pueden parecer bastante intimidantes, pero cuando se trata de sus pequeños, tienen que seguirles el juego para que estén felices. Los osos pueden ser animales bastante traviesos, pero este video deja en evidencia que son destructores con el fin de conseguir algo que quieren. Y es que gracias a una cámara de videovigilancia se logró captar como esta mamá osa quebró el vidrio de un automóvil para ingresar y tomar algo que había olfateado. Podría tratarse de algo de comer, ya que si nos fijamos bien se encuentra con sus crías al momento de ingresar al vehículo. Ahora le presentamos al imponente búho de nieve, que con su característico plumaje deja en evidencia su clima favorito. Podemos ver el gran tamaño de esta ave, la cual hace ver bastante pequeña a la mujer que la sostiene. También dejen evidencia lo tranquilos que son estos animales que vuelan por los cielos buscando presas entre la nieve. Continuamos con el pez luna, que es el pez óseo más grande y pesado conocido en el mundo. Con su apariencia única en forma de disco y aletas pectorales que se asemejan a alas, puede alcanzar tamaños impresionantes, superando los tres metros y pesando más de dos toneladas. Esta especie se encuentra en aguas templadas y tropicales de todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!